el emoji que viste en el título es un emoji bien japonés si eres amante de la cultura japonesa se me hace que ya has visto este emoji en alguna parte porque además de ser emoji fíjate que este simbolito es muy común cuando vas turisteando por japón te lo topas pues en mapas en libros en tiendas en todos lados así es que en una de esas si eres amante de japón y de la cultura japonesa ya sabes qué significa este emoji este símbolo pero sabrás qué significa cada una de estas tres líneas curvas que salen de este óvalo pues de eso y más te cuento en este episodio y estás escuchando japón para tu corazón en su tercera temporada recuerda que japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa y de japón para que te lleves pedacitos de lo que es japón para tu corazón mucho gusto si vas llegando muchas gracias por encontrar mi podcast y bienvenido de vuelta a todos mis amigos y mías mis amigas de japón para tu corazón en este episodio quiero sorprenderte quiero sorprenderte tanto como a mí me sorprendió armarte este episodio y te lo voy a dividir en tres partes tres partes igual de interesantes al principio te quiero contar qué es este emoji de dónde viene desde cuándo se usa luego te quiero platicar de un par de datos curiosos porque fíjate que hubo toda una polémica de este emoji lo intentaron cambiar hace poquito y la gente casi casi se levantó se levantó en armas diciendo pero qué están haciendo así es que de eso te quiero platicar buen chisme y por último te quiero contar del significado de estas tres rayitas de estas tres líneas curvas del emoji y de esta simbología que ves en japón de este pictograma porque fíjate que pues yo a mis 30 y tantos años apenas me voy enterando que cada una de estas líneas tiene un significado me encantó este significado se me hizo como pues bastante ad hoc de contártelo aquí en japón para tu corazón así es que pues de eso se trata este episodio y sin más pues vámonos directito a lo que es este emoji es que resulta que este emoji se dibujó a imagen y semejanza o sea cuando hicieron los emojis y acuérdate que los emojis lo hicieron los japoneses de ello empezó existen de hace muchos muchos años pero estos emojis se hicieron a imagen y semejanza pues de varias cosas de varios objetos culturales en japón y uno de esos pues es este emoji y fíjate que es el emoji que se hizo a imagen y semejanza a imagen y semejanza de un pictograma de algo bien japonés que son las aguas termales conocidas en japonés como onsen fíjate que estuve investigando en la red ya sabes para armarte este episodio y me topé con el hecho de que este emoji en japón este pictograma este icono en japón se usa desde la era meiji fíjate que la era meiji fue de los mil ochocientos sesenta y poquitos a los mil novecientos doce es decir desde hace unos ciento cincuenta años se usa este pictograma para hacer referencia a las aguas termales en japón es decir este emoji tiene historia este pictograma tiene historia y es por eso que le preguntas a cualquier japonés y te aseguro que sabe que este moyo más bien te aseguro que relaciona este emoji con un onsen y para le de contar porque eso ha sido pues el símbolo del onsen de las aguas termales en japón desde pues te digo desde antaño desde hace unas tres cuatro generaciones atrás pero qué crees fíjate que cuando alguien que desconoce la cultura japonesa ve este icono este pictograma este emoji le de cara o de una estufa o de una sopita caliente fue creo que el año pasado que estuve armándote el episodio del 11 por cierto muy bueno mi episodio del 11 en esta en la primera temporada de hecho es una trilogía que te armé acerca de la cultura del baño en japón de cómo surgió esta cultura de bañarnos de sumergirnos en agua caliente porque nos gustó porque surgieron estos ryokanes alrededor de 11 en todo ese show toda esa historia todo ese buen chisme histórico japonés ya te lo conté en esos tres episodios así es que si aún estás para escucharlos escúchalos te los voy a dejar abajo en la descripción pero si aún estás por seguirme por ejemplo en youtube búscame como arroba japón corazón todo junto y sin acento y si arroba japón corazón después le pones 11 en o agua termal seguro te aparece como pues el primero o segundo en la búsqueda para que escuches esos episodios están súper buenos y muy relacionados con este que te estoy hablando justo de lo que es el 11 en japón pero te decía este fue hace como un añito que te grabé ese episodio y en instagram te compartí el emoji te estoy platicando pues tantito una empapadita de lo que es este emoji y me recibí varios mensajes que de hecho me decían a mí ese emoji yo pensé que era una estufa y otro cuate que me yo pensé que era una sopa y no sólo de mi experiencia en instagram sino que fíjate que hicieron fue creo que fue el ministerio de economía en japón cuando se estaban preparando para las olimpiadas le hicieron encuestas a extranjeros preguntándoles que si las pictogramas en japón de los mapas los que tenemos ahí en en los aeropuertos eran entendibles eran digeribles para el extranjero porque ya sabes que para las olimpiadas pues japón esperaba una gran ola de turismo y todo el mundo también está emocionado por visitar japón así es que en dentro de las encuestas que hizo el ministerio de economía preguntaron si el pictogramas y la imagen el emoji del 11 era entendible para el extranjero y dijeron lo mismo que parecía sopa o que parecía estufa tú crees creo que sopa fue la respuesta más frecuente y fue cuando ahí el ministerio de economía dijo wow creo que vamos a tener que hacer algo al respecto y imagínate ahí dice le dijo el subordinado ahí en el ministerio de economía o jefe se dice que el 70 por ciento de los extranjeros piensa que nuestro emoji nuestro símbolo para el 11 es una sopa para mí que el jefe del ministerio de economía le contestó de qué se trata debemos hacer algo al respecto y fíjate que le intentaron cambiar intentaron cambiar este pictograma histórico en japón y surgió toda una revolución se imagínate hubo gente que dijo o yo sí quiero recibir a toda la ola de extranjeros que vienen a japón pues queriendo pasarla bien queriendo experimentar un 11 y quiero que sepan pues que en mi lugar que en mi negocio tengo un 11 en lugar de confundirlos y hacerles pensar que tengo sopitas calientes pero hubo otro bando que dijo oye ministerio de economía del ministerio de economía fíjate que este es un pictograma histórico es un símbolo que usaba mi abuelo mi tatarabuelo y que inclusive existe un monumento en japón donde marca que este símbolo del ovalito con las tres rayitas saliendo se usa desde hace muchos pero muchos muchos años desde la era meji si es que hubo 22 bandos que se dividieron uno que quería cambiarlo que dijo si va le entramos y el otro que dijo aquí no soy no cuentan conmigo ya sabes como en todos los cambios que uno a veces busca hacer y es entendible no ambas opiniones porque lo ves del lado que si lo quiere cambiar y es que pues para eso son los pictogramas para que uno a pesar de la barrera del idioma pueda llegar a su destino pueda saber en dónde es la entrada en dónde está el avión en donde te subes al taxi y en donde está el 11 en japón así es que algunos dijeron si va lo cambiamos pero también es muy entendible la opinión del otro que dice oye o sea mi ryokan mi negocio siempre ha tenido este simbolito este otro simbolito que me está sugiriendo con dos personas porque la sugerencia fue dejar el pictograma como el japonés pero ponerle tres personitas adentro o sea hacerle como como que tres personitas están cocinando en la sopita entonces el japonés que siempre ha visto el pictograma del 11 pues con únicamente el ovalito y las rayitas dijo yo no quiero a tres personitas cocinándose en mi sopa así es que dijo dijo no esto es un tema histórico es algo cultural yo lo quiero dejar como es pero para todo esto todos ya sabemos qué pasó con las olimpiadas del 2020 todo se vino para abajo se cerraron las fronteras y pues al final de cuenta quedó esto como una bonita sugerencia quien lo quisiera cambiar lo podía cambiar y quien lo quisiera dejar pues lo podía dejar sale así es que fue toda toda una polémica que no llegó como a una resolución tal cual hoy en día vas a ver ambos por lo mismo cuando vayas a post temporada de olimpiadas en japón aún tiene el original japonés o sea sólo el ovalito y las tres rayitas tal cual como lo muestra el emoji de tu celular sale pero se me hace un dato curioso que te quería compartir que existe en japón y pues cuéntame tú qué opinas tú qué harías si fueras un negocio en japón lo cambiarías el pictograma la imagen de tu negocio para que la gente pudiese entenderlo pudiese pues llegar al 11 cuando quiere ir uno al 11 o lo dejaría hasta el cual como lo ha usado tu abuelo y tu tatarabuelo me gustaría saber tu opinión ya sabes que encuentras abajito si me estás escuchando por youtube en la cajita de comentarios y si me estás escuchando por otras plataformas de podcast ya sabes que me encuentras como arroba japón corazón todo junto y sin acento en varias plataformas de medios sociales si me quieres pasar a dejar un mensajito con tu opinión dicho esto vámonos ahora sí a la tercera parte de este episodio a la más esperada lo que más te quiero platicar y es el significado de estas tres rayitas porque creo que todo japonés sabe qué significa este emoji te digo por lo histórico que es pero siento que muy poquitos conocen el significado o más bien la hipótesis que ronda por las redes de lo que significan estas tres rayitas lo leí lo vi en varios blogs cuando te estuve investigando para hacerte este episodio y me gustó me gustó porque si te sirve como referencia para que cuando vayas a japón o cuando vayas a un 11 puedas tomar esto como referencia para disfrutar mucho más el 11 en el agua termal y es que ahí te va se dice que estas tres rayitas inclusive si te fijas muy bien la rayita del medio es más larga que las de al ladito y esto es porque cada una de estas líneas indica el tiempo que se te sugiere que te sumerjas en un agua termal y es que ya te he contado que la temperatura de las aguas termales está a unos 40 a 42 grados o sea es un agua bastante caliente que si tú sumerges tu cuerpo por mucho tiempo te sobrecalientas y te empiezas a marear te empiezas a sentir mal náuseas inclusive o sea la gente llega a desmayarse esto en japonés tiene una palabra y se llama nobo seru entonces para evitar este nobo seru estas náuseas que uno puede sentir al sumergirte en un agua termal se te sugiere que te sumerjas en tres episodios en tres rondas en tres tandas esas así es que después de todo el protocolo que te cuento en los episodios del 11 después de bañarte limpiarte bien se te sugiere que te sumerjas la primera vez por cinco minutos y estos cinco minutos está identificado por la primera línea curvilínea que está hasta la izquierda ahora la rayita de en medio es una rayita un tantito más larga va y esto es porque la segunda vez que te sumerjas en el agua porque después de los primeros cinco minutos se te sugiere que te salgas del agua termal que te salgas del 11 y es que generalmente cuando vas a lugares de 11 pues tienes como los lugares donde sentarte donde pararte donde ir a caminar salir a entrar porque son instituciones instituciones pues son lugares pues amplios con varias tinitas así es que este te sugiere que salgas y descanses y que la segunda vez que te sumerjas te sumerjas por más tiempo por unos ocho minutos aproximadamente porque tu cuerpo ya se acostumbró un poquito más al calorcito del agua a la temperatura del agua así es que tu cuerpo ya está más acoplado más resistente y te puede sumergir por ocho minutos ahora en la tercera línea se dice que una vez que te sumergen los ocho minutos de la segunda vez te sales descansas y la tercera línea indica que te sumerjas pues de unos tres a cinco minutos para el final ya como para para absorber todas las bonitas propiedades del 11 al que fuiste a curarte todos los males purificar tu cuerpo y ya una vez que termines la tercera línea que es la la rayita de hasta la derecha del emoji ya puedes salir y disfrutar seguir en tu día a día qué tal esta hipótesis me gustó porque si es como una buena forma de acordarte a que cuando voy a un onsen debo entrar y salir entrar y salir y esa es la mejor forma se dice de disfrutar las propiedades del 11 y evitar el nuevo ser el que te sobrecalientes cuéntame has estado en un 11 ya aplicaste esto de las tres rayitas los minutitos dividirlo por tiempos te ha gustado el 11 en cuenta de tu experiencia me encantaría saber y si aún estás por disfrutar un 11 pues ya sabes el método del emoji el método de cómo disfrutar mejor tu 11 y pues ahí estuvo el episodio de hoy se trató de esto te quería contar de lo que es este emoji que es un emoji histórico que ha sido polémico a lo largo de los años el cambiarlo dejarlo hoy en día siento que la gente pues ya lo reconoce más inclusive las personas que son ajenas a la cultura japonesa ya lo reconocen más como lo que es el agua termal así es que pues si ves este simbolito en japón ya sabes que también es tu guía a cómo utilizar lo que es el 11 en cuántas veces sumergirte y por cuánto tiempo sumergirte que va como a de des o yicando arigato recuerda que japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de japón para tu corazón si te gustó el episodio me encantaría que escucharas los episodios del 11 porque te digo están muy buenos te los dejo abajo en la descripción o los encuentras luego luego si lo buscas por ahí en la red acuérdate están en la primera temporada y también pues escúchate unos más ya que estás por ahí los episodios que están como alrededor de ese del 11 que son de la yucata del porque los japoneses hacen reverencias son tan limpios todos esos episodios los grabé con mucho cariño para ti así es que también ojalá los puedas disfrutar muchas gracias por escucharme hasta aquí nuevamente me ayudas un montón si me ayudas compartiendo con esa comadre con ese compadre amante de japón también y pues por aquí nos vemos en el siguiente episodio また遊びに来てね バイバイ